Hermano Puertas, veo muchos demonios, águilas y espíritus malos en casa. ¿Qué debo hacer? Le recomiendo la mejor fórmula. Con oración y ayuno no hay problema ninguno. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Si usted oye voces, siente ruido, le abren las puertas, le tiran las puertas, le echan tierra encima, le suenan los platos. En el techo de la casa parece que hubieran culebras. Todo eso son manifestaciones satánicas. Use el poderoso nombre de Jesús. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si beben cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usa el poderoso nombre de Jesús. Cuando oigas cualquier ruido, cualquier espanto, levántese. Voz en cuello, espíritu del diablo, fuera de aquí. Hay poder en la sangre de Cristo. Fuera demonios, en el nombre de Jesús de Nazaret.